Fórum, el valor del conocimiento. Mauricio, muy amable por la invitación y muy contento de participar en este debate. Y doctor Uymar Campo, bienvenido nuevamente a nuestro set. Doctor Mauricio, muchas gracias por la invitación. Aquí es muy complacido estar con esta mesa tan especial. Muy bien, y sin más preámbulos, abramos el debate. Impuesto a la riqueza, ¿será el mismo impuesto al patrimonio, doctor García? Mire, tiene sus visos, es decir, es el impuesto al patrimonio con un cambio. Y simplemente le cambiaron el nombre. Pero los efectos yo creo que son los mismos y la gente lo que mira son los efectos. Ahí hay diferencias, pero son diferencias más de forma que de fondo. Yo creo que lo que se hizo fue simplemente apagar el debate de que vamos a agravar otra vez el patrimonio. Es decir, vamos a agravar la riqueza. En adelante miraremos que es lo mismo, porque vamos a agravar ese patrimonio líquido con base en el patrimonio bruto. La base del impuesto al patrimonio. Del impuesto al patrimonio. Doctor Campo, ¿y quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes tienen que pagar el impuesto? Bueno, el proyecto de ley está encaminado para que los sujetos pasivos sean las personas jurídicas y naturales contribuyentes declarantes del impuesto. Como lo proponía el profesor Javier, estamos hablando de una reedición más del impuesto al patrimonio. Otra edición. Estaríamos con personas como personas naturales, personas jurídicas, sociedades de hecho. Y la norma trajo algunas personas jurídicas que no van a ser parte del impuesto al patrimonio. ¿Serán taxa activa las que están ahí en el proyecto de ley? Ellos señalan los artículos del estatuto tributario. Están señalando los artículos. Uno va a los artículos y ve que son las entidades sin ánimo de lucro. Están metidos los consorcios, las uniones temporales. Es decir, estamos frente a un impuesto al patrimonio y lo que hace diferencia, como ya lo hemos dicho, es el nombre. Y vamos a ver que va a tener una adicioncita. Este impuesto va a tener una adicioncita y va a generar dentro de la población resistencia. La resistencia está clara, pero es por la base. A mí me confundieron con las exclusiones porque decía personas naturales y jurídicas y nos remitieron a unos artículos de los estatutos. Y yo las busqué con lupa a las personas naturales y definitivamente no las pude encontrar dentro de los sujetos pasivos. ¿En qué base empezará, doctor Camilo, ese impuesto al patrimonio hoy denominado impuesto a la riqueza? ¿Personas, desde qué valor? En estricta teoría, dijo el proyecto de reforma que serían mil millones aproximadamente. Sin embargo, después en la confección del texto parece que hubieran ahí como unas diferencias, principalmente en las tablas donde se componen. Pero en general podríamos decir que son todas estas personas. Me queda la duda de las personas naturales también, pero por encima de mil millones de pesos parecería que fueran... Mil millones de pesos. ¿Y cómo está confeccionada la tarifa, doctor Campo? ¿Cómo nos establece la tarifa? Estamos hablando que la propuesta que trae el proyecto de reforma es una tarifa marginal que va a depender del monto, de la base del impuesto. Pero llama mucho la atención, y era lo que hablábamos fuera de cámaras, la confección del primer intervalo de esa tabla, donde están hablando de un monto entre mil y dos mil millones. ¿Entre cero? Perdón, entre cero y dos mil millones. ¿Cuando uno pensaría que fuera entre mil y dos mil millones? Exactamente, porque por lo menos se pudiera dejar un rango independiente para aquellos que decidan declararlo voluntariamente. ¿Será que ese rango entre cero y dos mil millones está para los voluntarios, doctor Javier? Ahora que hablamos fuera aparte de usted. Ahora voluntarios. Sí, ahora bueno, lo que dice el doctor Camilo es muy cierto. Voluntarios, no sé. De pronto el presidente dijo que él iba, si así no tuviera, él lo hubiera hecho. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la intención fue esa, Mauricio. Pues ahora fuera de cámara lo hablamos y yo te entiendo. La pretensión fue esa, es decir, si usted va a pagar, puede pagar 100 mil pesos, 50 mil pesos, porque es voluntario. Pero eso confunde la gente, porque el que va a pagar dice, ah, pero no era pues de mil para arriba, ¿por qué me ponen entre cero y dos mil? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que si vamos a utilizar la tabla marginal, deberíamos decir de cero a mil, cero. De mil a dos mil, punto dos. De dos mil a tres mil, punto cinco. Teniendo en cuenta una cosa, que los primeros mil tienen tarifa cero, los segundos mil tienen tarifa del punto dos. Ir teniendo, por eso ellos van sumando. Pero el gran problema es en el primer rango. ¿Cómo se atreven a decir que van a sumar cuatro mil? No eran pues exentos los primeros mil. Si son exentos los primeros mil, tenía que sumar a dos mil. Claro. En el primer rango. Entonces, eso acaba de complicar la situación. A mí me parece que trataron de copiar la tabla marginal del artículo 241, pero qué pena, les quedó mal confesionada. Es lo que uno llamaría una tarifa por tramos. Mira que cada que hacen la multiplicación en la tarifa, lo que hacen es incluir la base por la tasa y restarle el valor del impuesto del tramo anterior. Del tramo anterior. A fin tal vez de que la tarifa no fuese sobre la totalidad del tramo de cinco mil millones, que sería un impuesto altísimo, sino sacar solamente los tramos en las diferentes tarifas de dos mil, de tres mil, hasta cinco mil millones. Eso nos queda una cosa que es clara. El que tiene cinco mil millones de pesos no va a pagar el 1.5 de los cinco mil. De los cinco mil. Los primeros mil, cero. Los segundos mil, punto dos. Después, punto cinco. Después, punto setenta y cinco. Y solo a partir de cinco mil va a tener una tarifa del 1.5. Claro, está muy bien. ¿Y ese hecho generador cuándo quedó, doctor Campo? Bueno, hablamos que el hecho generador, generador, la base agradable, primero que todo el patrimonio bruto, menos las deudas poseídas al 31 de diciembre, al 1 de enero del año 2015. Pero con relación al actual impuesto al patrimonio, hicimos una gran diferencia. Que mientras en el impuesto al patrimonio teníamos que la base agradable era fija y se consideraba el hecho generador uno solo, que era el 1 de enero del año 2011. Sí, el pasado impuesto al patrimonio. Exacto, ahorita estamos viendo con este impuesto a la riqueza que va a haber un impuesto que se va a causar al 1 de enero de cada año. Sí, o sea, un hecho generador en enero primero del año 2015 y después una causación del mismo hecho generador año por año. Qué mala confección normativa esa. Total y regresivo totalmente. Porque es que si nosotros nos fijamos, estamos hablando de un impuesto realmente regresivo que está atentando contra la potencialidad de ingresos o de patrimonio más bien que eventualmente a futuro no los pueda tener el sujeto pasivo. Puede ser que en algún momento, en el año 2015, 2016, esa persona está por debajo de su base agradable, pero como su hecho generador el 1 de enero del año 2015 estuvo allí marcado, va a tener que pagar un impuesto, aun cuando su capacidad de contribución de pronto no le vaya a dar. Eso quiere decir, doctor Javier, que es una persona del primero del año 2015. Tenía mil millones de pesos, pero el primero del año 2016. Solamente tiene 200 millones porque por alguna desventura se redujo su patrimonio a 200. Seguirá pagando sobre el hecho generador del primero del año 2015. Eso es lo que está estableciendo la norma. Y es lo totalmente iniquitativo porque ocurre lo diferente del tipo que se gana el baloto el 3 de enero. Claro que sí, del próximo año. Su capacidad de contribución definitiva es muchísimo más alta. Al 1 de diciembre no tenía nada. Y después, este tipo no va a pagar nada. Entonces uno llamaría a ese tipo en el baloto del 2 de enero. ¿Se me entiende? Yo me traje al doctor Camilo para que él nos explique cuál incidencia va a tener el impuesto a la riqueza si causado cada año es un gasto de cada año y en este caso la norma no trajo nada respecto de cómo contabilizar ese impuesto al patrimonio. Recordemos que el impuesto al patrimonio en la ocasión anterior dijo contabilícese así, guasá. De hecho, hubo mucha discusión sobre ese tema. ¿Qué pasa con las NIF y la contabilización de ese impuesto al patrimonio? Sí, yo quisiera que regresáramos y nos acordáramos un poco del impuesto al patrimonio. Cuando salió la norma del impuesto al patrimonio luego supersociedades y varias entidades gubernamentales dijeron prácticamente contabilícelo como quiera. No sé si ustedes recuerdan, había más de ocho opciones de contabilización para el impuesto al patrimonio porque la filosofía básicamente era pague, regístrelo como quiera. Incluso no sé si recuerda, doctor Mauricio, que una de las posibilidades era llevarlo contra la revalorización del patrimonio, o sea, contra los ajustes por inflación, cosa que es una completa desventura en términos contables, particularmente hablando, fiscalmente muy aceptado. Bajo el modelo NIF, bajo el modelo que está ahora implementándose en la contabilidad colombiana, tenemos un asunto más grave aún en la contabilización de este impuesto al patrimonio. Las entidades gubernamentales no pueden intervenir en la forma de contabilización. NIF dice puntualmente que conocida la base, el hecho generador en este caso, 31 de enero de 2015, patrimonio líquido a ese momento y en esa fecha, conocida la base y conocido el valor, es una tabla por un porcentaje que podemos establecer fácilmente el valor que se causará y se pagará cada año, conocida la base y conocido el valor, esto se constituye en un pasivo real. ¿Qué implicación tiene que se constituya en un pasivo real? Que inmediatamente, el 1 de enero de 2015, usted debe calcular el valor del pasivo y en ese mismo momento reconocer el valor de la contrapartida de ese pasivo con un gasto. Así que... Para el periodo, doctor Camilo, una cosa importantísima. Estamos hablando de hecho de causación 1 de enero del año 2015. Ese es el hecho generador. Así es. Causándose el mismo impuesto sobre la misma base de enero de 2015 para los cuatro años siguientes por la tarifa. O sea que lo que contabilizamos no es el impuesto de 2015, sino el impuesto de 2015, de 2016, de 2017 y de 2018, reconocido como un pasivo de la sociedad. Así es. Bajo NIF, esto es lo que es, es un pasivo de la sociedad que te están dando cuatro años para pagarlo y te establecen unos mecanismos de pago en esos cuatro años. Pero realmente, conociendo la base, insisto, conociendo la base, conociendo el monto, es un pasivo real y será gasto del periodo de 2015. El impuesto que sea a pagar en el 2015, en el 2016, en el 2017 y en el 2018. Esto es un asunto gravísimo en términos contables y financieros. Ahora, fiscalmente, fiscalmente, pues la DIAM puede establecer los mecanismos que considere y seguramente para ellos la causación que incorporaron en el proyecto de reforma a la referencia a que ese va a ser el gasto que encontrarán en esos años. Pero contablemente, bajo el marco de contabilidad internacional propuesto por las normas internacionales de información financiera, es gasto completamente el primero de enero de 2015. Pues, ese tema es un tema que abre todavía más la discusión sobre ese aspecto. Este impuesto, la riqueza, trae un complementario que llamaron de normalización tributaria. ¿En qué consiste, doctor Campos? Bueno, haciendo el comentario que hacemos detrás de cámaras que decíamos que prácticamente era una improvisación del gobierno del que era ajustar las finanzas de cuenta de este impuesto, pues ya nace entonces un nuevo impuesto complementario, en este caso el impuesto complementario a la riqueza para la inclusión de esos activos omitidos. Y pues, tenemos un antecedente inmediato que era presente en lo contenido de la ley 1607, donde ya la Corte Constitucional había declarado inexequible de esa parte esos artículos que ahora los tratan de revivir en este proyecto de reforma donde dice, hombre, vamos a querer incorporar un complementario incluyendo activos que no se habían incluido en la declaración de renta y que va a tener una oportunidad con una tarifa que puede ser del 10, 15 o 20% dependiendo del año en que lo incorporamos. Ese impuesto de normalización tributaria no se parece mucho a la omisión de activos y pasivos inexistentes de la ley 1607 con una ganancia ocasional del 10%, doctor Javier. Digamos que es una copia. Digamos que es una copia. Pero ya fue declarado inexequible por la Corte. Insistimos en otra es una norma. Sí, insistimos de nuevo. ¿Tiene que el Gobierno Nacional estar jugando con Candela en ese caso? ¿Está jugando con Candela o están jugando ellos con Candela con nosotros? Porque si es posible, yo no creo que después de haber existido un antecedente de ese estilo de tumbar, ese proceso lo tumbaron de un plumazo. Eso fue que no que hubo tanto alegato que nosotros debemos recordar. ¿Cómo se atreven a hacer eso en este momento? Es más, tratan de decir o dicen que si la situación viene de algo ilícito, yo pregunto cómo en el Estatuto Tributario seguimos invocando el Código Penal sin pena ni gloria. ¿Sí me entiende? Es decir, hay que respetar la unidad jurídica. Ese impuesto a normalización básicamente entonces lo que hará es usted tiene activos que omitió en otras declaraciones, o sea, en declaraciones anteriores y ahora lo que va a hacer es usted incluirlos en su declaración. En este caso será en la declaración del impuesto a la riqueza porque es un complementar al impuesto a la riqueza. No será en el impuesto de renta. Sin embargo, la misma reforma dice en uno de sus apartes que valdrá esa incorporación de ese activo como complementar en el impuesto a la riqueza para sustentar la diferencia patrimonial que se va a generar en renta. O sea, que estamos dejando de pagar el 34% por pagar el 10%. Podría ser una gran estrategia para algunos, ¿no? Es una gran estrategia. Definitivamente la gente lo que desapareció como amnistía viene en este estilo. Ese es el estilo de las amnistías modernas. Y la otra cosa que me preocupa es que ya en la comparación patrimonial entonces aparecerá un nuevo rubro para aquellos que hicieron uso de esta... Para agregar, sí. Habrá que poner en la tabla sume... Súmese a... Lo que incluyó en el impuesto a la riqueza como activo omitido y pagó el 10% en el año 2015. Ahí es donde el doctor Camilo nos podía ayudar. Mire, ahí aparece otra cosa. ¿Sí me entiende? Que la norma internacional el que maneja eso nos va a decir cómo lo va a manejar porque el garrotazo que nos acaba de pegar con lo del impuesto al patrimonio... Con lo del impuesto a la riqueza es muy grande. Nos sorprendió un poco, ¿no? Sorprendió porque es que... Se lo voy a empeorar un poco, doctor García. Mire, para terminar yo dame un minutico. Es que mire, ponga el escenario de una empresa de una empresa sencilla que está iniciando. ¿Sí me entiende? Con un patrimonio alto. Va a acarrear pérdidas durante no sé cuántas... Estudiadas, definidas ya y que las va a soportar. Ahora ni le pegan un garrotazo sobre el patrimonio una minera cuya inversión es enorme. ¿Qué van a hacer? Así es, doctor García. Y esto es un tema muy, muy complejo. Realmente, teniendo unos... un patrimonio de 5 mil millones yo no sé si ustedes han hecho un poco el cálculo. Si una compañía tuviera un patrimonio de 5 mil millones ¿cuánto sería su impacto en este impuesto a la riqueza? ¿Cuál sería más o menos el valor que tiene que aclarar? La primera base por tramos queda como 27 millones 500 hasta los 5 mil y ahí en adelante el 1.5 de todo lo que tenga. Eso empieza a subir y a subir y a subir en la medida en que el patrimonio no sobrepase los 5 mil millones. Por 4 años. Pero esos 27 millones 500 son por 4 años. Entonces realmente estamos hablando de 108 millones de pesos que serán asumidos directamente por el PIB del primer periodo. Es decir, por el estado de resultados del 2015 que siendo una compañía que es una compañía naciente que tiene pérdidas analizadas y que tiene asuntos donde está tratando de sobresalir pues va a afectar inmensamente su capacidad de generación. Y el caso de las compañías nacientes es uno. Ponga el caso de las compañías que tienen miles de millones de pesos en su patrimonio. Obviamente muchos dirán ah, pero es que ellos son capaces de pagar. Sí, serán capaces de pagar en 4 años pero lo soportará el PIB de un año todos estos miles de millones de pesos de impuestos que será necesario generar en el gasto bajo NIF. Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Vamos a ver eso en un foro académico. Doctor Camilo lo vamos a invitar para que nos haya un foro académico sobre ese tema. Pero pasemos a otro tema. Impuesto de renta para la equidad CRE. ¿Alguna vez fue del 8%? Bueno, esa fue la ilusión que nos vendieron con la ley 1607. Inicialmente en el proyecto de ley se especificaba que iba a ser del 8%. Recordarán ustedes el debate que se suscitó pocos días antes de que finalizara la ley donde el Congreso presionó al gobierno de tal forma que la tarifa se tuvo que incrementar en un punto adicional para que quedara en el 9% por lo menos durante los tres primeros años. Ahora se nos está diciendo en el proyecto de reforma que queda estable en el 9% y no solamente está muy chistoso porque la ley dice será del 8% pero transitoriamente por 13, 14 y 15 del 9 y a partir de 2016 en el 9%. Traducción jamás fue ni será del 8% siempre será del 9%. Doctor Javier y la sobretasa. Ah, eso es una maravilla. ¿Qué decir doctor Camilo? Yo la verdad creo que ese tarifa del 8% fue tan temporal como el 2 por mil pero ahorita hablamos de grabar el movimiento financiero. Sí, mire, la sobretasa es la maravilla. Maravilla. ¿Por qué? Porque cuando hablan de la sobretasa entonces nos dicen tarifa del CRE del 8% nunca existió. luego pasamos al 9% temporal se que quedó perpetuo. Y va a quedar perpetuo entonces nunca fue temporal. Muy bien. ¿Por qué la maravilla? Cuando nosotros vamos a la filigrana de los impuestos encontramos que un impuesto temporal es para solucionar un problema en particular y solventado el problema solventada la crisis el impuesto debe desaparecer. En estricta teoría. En estricta teoría. ¿Cómo se le ocurre al gobierno colgar un impuesto permanente una adicción ¿sí me entiende? Sobre un impuesto temporal. Es decir, el temporal es para una crisis y el otro es estructural. De igual manera ocurre con el 3 con la adicción. Mire, todos los que tengan una renta para el CRE superior a mil millones tendrán que pagar el 3 adicional. Un puntico muy sencillo. Usted si tiene un centavo menos de mil millones pagará cuánto del CRE el 9 pero si pasa mil ¿cuánto pagará? El 12 Pero el 12 después del mil ¿no? Después del mil porque la primera siempre quedará otra vez una tarifa por tramo seguimos estrenamos empezamos otra vez con las tarifas por tramo seguimos con tarifas con tramo entonces si nosotros nos devolvemos y miramos los cálculos del impuesto que tenemos oiga pero tenemos muchos tenemos el ordinario el del régimen tributario especial el de estabilidad jurídica el imán el imás la renta presuntiva hombre ¿cuándo un ciudadano de a pie podrá entender nuestra legislación tributaria? Usted decía algo ahora en el carro doctor que es muy bueno hombre ojalá viniera todas esas cosas los tributaristas están están felices viviendo de la desgracia de los demás viviendo de la desgracia ajena eso es lo que yo miro y digo póngase mirar cuántos a mí me tocó iniciando mi carrera era una forma y le colgaron la renta presuntiva y muy bueno ahora 3% 3% de cree que va al presupuesto nacional y que no tiene una destinación específica es decir definitivamente va para el gasto y el punto adicional de cree para el 9% con una cierta destinación o con una cierta vocación social que veremos que si al final del proyecto si va a esa destinación ¿qué pasó con el gran aumento financiero doctor Campo? bueno nos habían prometido en la primera el primer periodo de gobierno el presidente Santos lo dijo que iba a acabar con el 4 por mil pero lo que no dijo fue cuando entonces en la ley 1430 se nos dijo que a partir de 2018 ya desaparecía el 4 por mil ahora desde el año anterior en la ley que se se despidió el año anterior entonces se dejó permanente el desmonte gradual porque necesitaba unos recursos adicionales y ahora ya nos dicen que efectivamente la idea es dejarlo permanente y que se va a terminar por allá en el año 2021 o sea tendríamos hasta el 2018 4 por mil 4 por mil 2019 progresivamente baja la tasa y en el 2022 dicen que quedaría derogado completamente todo el grado en los momentos financieros muy raro ¿no? o sea yo cuando soy presidente hasta el 2018 lo dejo completico y después que venga otra nueva reforma tributaria para sus próximos cuatro años hasta el año 2022 ¿qué incidencia tiene en NIF el 4 por mil doctor Camilo? el grado de los movimientos financieros es un impuesto que generará un gasto en NIF particularmente tratado como pasivo y gasto sin ninguna implicación adicional pero todo este cúmulo de impuestos si tiene un impacto muy interesante que hay que analizar sumado a lo que decía el doctor Javier ahora de todas las modalidades de cálculo y demás y es las potenciales impuestos diferidos que puedan generarse sobre esta diferenciales de tasas sobre este escalonamiento de tarifas y sobre esta digamos progresividad aunque estoy de acuerdo con el doctor Wilmar esto es antes regresivo pero genera esto toda esta cadena incluyendo todos los asuntos de gravamen al movimiento financiero una gran consecuencia es en los impuestos diferidos que si bien en Colombia hoy no teníamos una clara norma que dijera como y cuando debían ser reconocidos los impuestos diferidos y los manejábamos un poco por ahí por cuentas de orden que el doctor Javier maneja muy bien en NIF si no hay opción impuesto diferido o impuesto diferido y vamos a tener unos impactos muy interesantes y muy cuantosos para algunas compañías allí la reforma tributaria además propone cárcel de 4 a 9 años para aquellos que omitan activos o incluyan pasivos inexistentes en las declaraciones gracias a Dios digamos hasta donde está presentado el proyecto es por más de 8 mil millones de pesos de lo contrario seguramente muchas personas hasta por una omisión no dolosa podrían caer en este tipo penal y tendríamos una discusión sobre si hay delito o no y ya sabemos pues que causaría esto a las personas es bueno penalizar conductas tributarias doctor Javier a ver yo digo que cuando un estado entra a penalizar es porque ha fracasado en muchas cosas hay una frasecita muy 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 diciente por ahí que la ley es de que yo estaba en la universidad educa al niño para que no tengas que golpear el mayor para que no lo tengas no tengas un delincuente ¿qué ha faltado en nuestro medio? cultura tributaria no quiere decir eso que ellos están haciendo las cosas bien lo que quiere decir es que mientras nosotros como padres si el estado no se comprometa a enseñarle a los niños que esto es una finca donde todos tenemos que poner y no algunos pocos y que se aplique realmente a la equidad es decir que haya una equidad horizontal que todos que tengan igual paguen igual y vertical a diferencia a diferencia de capacidad económica diferente impuesto entonces yo pensaría que la idea no es entrar a dar garrote de una vez ¿por qué no se sienta al estado y dice venga mi hijo que usted un proceso de fiscalización muchísimo más importante y convenza porque es bueno pagar ahí sigue cuando yo me siento a convencer el tipo no quiero pagar aquí está la constitución aquí está el derecho penal aquí está el derecho tributario y mi hijo escoja por el derecho tributario tributar si pagas por el derecho penal afrontando respetando la constitución te vamos a aplicar el derecho penal vamos a ver eso que termina finalmente en la ley doctor Wilmar usted que ha sido tan crítico de los regímenes especiales en esta norma se pretende crear una comisión que estudie todos los regímenes especiales ¿qué cree usted que va a pasar con eso? la comisión de la verdad la comisión de la verdad en regímenes especiales yo pienso algo tenemos que ser honestos y poner las manos en el corazón y decir hombre si ha pasado hemos visto que ha habido un abuso del régimen tributario especial eso no es una realidad que podemos evadir todos hemos sido conscientes de que de una u otra forma muchos han tratado de abusar de esta figura y han querido constituir empresas tipo societarios que a la luz son empresas mercantiles pero que toman o quieren tomar el ropaje del régimen tributario especial me parece que la intención yo la veo buena en el sentido de que puedan develar a todas aquellas personas que tratan de ocultar una operación mercantil tras este tipo de figuras eso me parece bien lo que yo sí quisiera ver es los resultados de ese estudio de la comisión de notables que propone el gobierno y que pues como está establecido en el proyecto de reforma tendrá que ser reglamentado posteriormente pero me suena más como a esas comisiones de notables que normalmente hemos acostumbrado a ver que no salen no están invitando digamos a personas conocedoras no están invitando personas externas solamente casi que enconchados en principio en el mismo ministerio en la misma administración de impuestos no advierten quiénes van a ser esos miembros ni siquiera muy bien se nos acabó el tiempo lamentablemente en forum debates sobre la reforma tributaria sus consecuencias sus incidencias el desarrollo puede consultar en nuestra página web www.forum.com.co agradecemos a todos nuestros invitados doctor garcía muchas gracias a usted muchas gracias por tenerme en cuenta doctor remarcamilo ocho da gracias muchas gracias doctor campo doctor mauricio un agradecimiento a usted por tenerme en cuenta los esperamos de nuevo en forum debates muchas gracias forum el valor del conocimiento